Nos vamos en vivo a la Casa de Gobierno, Salón Blanco. El Presidente Mauricio Macri toma juramento a los nuevos Ministros de Salud y Agroindustria. Buenas tardes a todos. Quería decir brevemente unas palabras de agradecimiento a los Ministros salientes que como siempre lo hemos sentido desde que iniciamos nuestra tarea en política en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, estas transformaciones son como una carrera permanente de postas donde cada uno vamos llevando un poco más adelante esta tarea, poniendo lo mejor de cada uno de nosotros. Y los que llegan vienen a edificar sobre lo bueno hecho y agregarle otras cosas, porque claramente la Argentina lo necesita, la Argentina es un país que viene de más atrás, pero va a recuperar el tiempo perdido y eso nos va a llevar a lo que yo definí como un reformismo permanente. Así que con ese espíritu es que hoy se incorporan, acá están los dos nuevos Ministros. Así que gracias a Ricardo Burlayle y a Jorge Lemus, con el cual vengo trabajando. Y especialmente a Jorge que ya me viene aguantando desde la Ciudad de Buenos Aires. Así que por todos los años juntos, Jorge, realmente muy agradecido de corazón. Bueno, ahora sí, todo suyo, escribano. Bien, seguidamente en este momento se dará lectura a los decretos de designación de los señores Ministros. Decreto número 2017-947, martes 21 de noviembre del corriente año. Visto el artículo 99, inciso 7 de la Constitución Nacional. El señor Presidente de la Nación Argentina decreta, artículo primero, desígnase a partir del día 21 de noviembre de 2017, Ministro de Agroindustria al señor Luis Miguel Echeverri. Artículo segundo, de forma. Decreto número 2017-946, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, martes 21 de noviembre de 2017. Visto el artículo 99, inciso 7 de la Constitución Nacional. El señor Presidente de la Nación Argentina decreta, artículo primero, desígnase Ministro de Salud al doctor Adolfo Luis Rubinstein. Artículo segundo, de forma. En este momento, el señor Escribano General del Gobierno de la Nación, doctor Carlos Marcelo D'Alessio, procede a dar lectura al acta de juramento de los señores Ministros. En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 21 días del mes de noviembre del año 2017, siendo las 14 horas 35 minutos, yo, el Escribano General del Gobierno de la Nación, me constituyo en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, donde se encuentra el señor Presidente de la Nación, Ingeniero Mauricio Macri. Se presentan el doctor Luis Miguel Echeverri, designado Ministro de Agroindustria, y el doctor Adolfo Luis Rubinstein, designado Ministro de Salud, por decretos números 947 y 946 de fecha de hoy, a quienes el señor Presidente de la Nación les recibe el juramento de ley que prestan en los términos del artículo 93 de la Constitución Nacional, prometiendo desempeñar con lealtad y patriotismo los cargos que aceptan, cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución de la Nación Argentina en cuanto de ellos dependa. Leo al señor Presidente de la Nación y a los señores ministros nombrados, quienes firman ante mí, doy fe. A continuación, el señor Presidente de la Nación, Mauricio Macri, procederá a tomar juramento al señor Ministro de Agroindustria. ¿Estamos listos? Listo, Mauricio. Mirá que a partir de ahora hay una ceremonia en agosto que te sacuden, si no laburas mucho cuando vas ahí en Palermo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. ¿Te van a criticar? Te van a criticar, ¿eh? Y siempre mucho peor son los de casa, así que bueno. Doctor Luis Miguel Echeverre, ¿juráis por Dios y por la patria sobre estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministro de Agroindustria para el que habéis sido nombrado cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la Constitución de la Nación Argentina? Sí, juro. Si así no lo hicieras, Dios y la Nación nos lo demandan. Seguidamente. Gracias. Se da paso al acto de firma del acta correspondiente. Firmando en primer lugar el señor Presidente de la Nación, Mauricio Macri, y haciéndolo a continuación el señor Ministro de Agroindustria, Luis Miguel Echeverre. A continuación, el señor Presidente de la Nación, Mauricio Macri, procederá a tomar juramento al señor Ministro de Saludo. Los médicos siempre te inhibíen un poco más, ¿viste? Así que no le voy a hacer ninguna broma al médico. Puede, puede. Al doctor. Doctor Adolfo Ruiz, Luis Rubinstein, juráis por la patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministro de Salud para el que habéis sido nombrado cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la Constitución de la Nación Argentina? Sí, juro. Si así no le hiciera, la Nación no lo le manda. Seguidamente, se da paso al acto de firma del acta correspondiente. Firma el señor Ministro de Salud, doctor Adolfo Ruiz Rubinstein. En este momento rubrica el señor Escribano General del Gobierno de la Nación. ¿Podemos ir, Escribano? Podemos. Señoras y señores, de esta manera se da por finalizado el presente acto de toma de jura. Viene así finalizado entonces desde Casa de Gobierno, desde el Salón Blanco, la jura de los nuevos Ministros de Salud y de Agroindustria. Vamos a estar, por supuesto, como todos los días, compartiendo información en cualquier momento. Más noticias. Más noticias.